ok vamos a iniciar la clase de hoy de hoy miércoles 13 de enero vamos a iniciarla voy a compartir mi ventana vamos a ver si me es posible compartir mi ventana ok entonces estoy en mi ventana de excel mi ventana excel vamos a ver vamos a ver un detalle que no hemos visto sobre la apertura de libros sobre la apertura de libros cuando yo voy a abrir un libro vengo aquí al menú a la ficha archivo le doy un clic a la ficha archivo y voy a la opción abrir digo examinar y por eso vamos a decir que quiero abrir un libro de la clase de ayer por ejemplo el libro de la clase de ayer de comentarios entonces cuando yo selecciono el libro el libro que quiero abrir aquí el botón abrir el botón abrir es más que un botón es una lista desplegable que me va a dar varias opciones me va a dar la opción abrir la opción abrir como de solo abrir y reparar y bueno a lo mejor me da aquí la opción de abrir en el explorador dependiendo de dónde esté ubicado mi archivo si va si me va a permitir si me va a habilitar esta opción o no ok abrir es simplemente abrir el archivo y listo ya lo abre y ya puedo yo empezar a trabajar en el archivo es como simplemente darle clic en el botón abrir y listo es abrirlo normalmente abrir como de solo lectura lo que va a hacer es que este libro me lo va a abrir con las opciones para que yo pueda editar pero si yo quiero grabar las ediciones no me va a dejar me va a decir que tengo que guardarlo con otro nombre aquí está si lo abro como de sol lectura y ahí está y pongo vamos a poner este algunos datos por ejemplo pérez si y yo quiero guardar guardar los cambios que le hice para empezar aquí me dice comentarios solo lectura aquí arriba en la barra de título me dice que el libro es de solo lectura esto me garantiza que los cambios que yo haga no se van a guardar en el libro original entonces si yo quiero guardar yo le doy clic aquí en guardar me aparece este mensaje que dice no podemos guardar comentarios punto xlsx porque es un archivo de solo lectura para guardar sus cambios guarde el libro con un nuevo nombre en una ubicación distinta bueno puede ser cualquiera de las dos cosas puede ser un nuevo nombre en la misma ubicación puede ser el mismo nombre en una ubicación distinta o pueden ser ambas cosas un nuevo nombre en una ubicación distinta si yo le digo aceptar entonces me manda a la ventana de guardar como ok no lo voy a guardar bueno no tiene caso pero lo voy a cerrar lo voy a cerrar y le voy a decir no guardar no guardar ok ahora voy a volver a abrir voy a volver a abrir este aquí en la ventana selecciono comentarios y vuelvo a desplegar la lista abrir como copia abrir como copia abrir como copia lo va a abrir en otro libro si le voy a decir abrir como copia y ahorita que lo cargue me va a decir que es una copia del archivo se está creando una copia del archivo original aquí está dice copia 1 comentarios punto x l s x qué pasa si yo aquí le pongo un dato por ejemplo el dato que le había puesto hace un rato si le pongo el apellido pérez y ahora quiero guardar los cambios entonces cuando yo le digo guardar me guarda los cambios ya me lo guardo pero pero ahora si yo reviso mi si yo reviso mi carpeta donde lo tengo guardado vamos a ver este vamos a la carpeta aquí está curso de excel la clase de ayer aquí tengo comentarios y copia 1 comentarios o sea me creo la copia esto para qué me sirve para que yo pueda tener mi archivo original mi archivo original de comentarios completamente limpio aquí está es no tiene ningún dato este no tiene ningún dato y el otro archivo el que es la copia este si tiene el dato que le puse entonces esto esto me puede servir para que yo haga pues una base una base de mis de mis archivos lo que vulgarmente le llamamos un machote un machote y ese ese archivo no se altere no se altere nunca siempre esté el original y voy creando las copias voy creando las copias por ejemplo voy a cerrar este voy a cerrar y voy a cerrar y voy a cerrar este también sin salirme de excel voy a cerrar lo puede ser también al salirme pero para entrar pues tengo que irme a la opción abrir abrir examinar porque si lo hablo directamente de la lista se abre se abre completo y le digo comentarios y le digo abrir como copia y le digo abrir como copia y entonces ahorita me lo va a abrir volviendo a checar y ahora me dice que es la copia 2 porque volví a agarrar el original y le dije que iba a abrir como copia entonces ahora es la copia 2 si yo le pongo aquí un dato por ejemplo hernández por ejemplo sí y lo guardo ahora en mi carpeta vamos a dejar que termine de guardar en mi carpeta voy a tener ahora tres archivos tres archivos tres archivos el original el original comentarios copia 1 comentarios y copia 2 comentarios sí entonces yo puedo ir generando todas las copias que yo quiera para ir teniendo mi archivo conservando mi archivo original sin alteraciones ok bueno voy a cerrar este voy a cerrar este y voy a volver a abrir voy a abrir examinar selecciono el original comentarios y aquí en la lista del botón abrir voy a ir ahora a vista protegida abrir en vista protegida cuando yo le doy clic en vista protegida me va a salir ahorita vamos a ver lo que nos va a decir la barra de título y bueno me lo va a abrir en un formato que de entrada no me permite no me permite editarlo entonces aquí en la barra de título me dice comentarios xlsx vista protegida sí vista protegida aquí aquí lo dice sí aquí me lo dice vista protegida y aquí me aparece esta barrita amarilla esta barrita amarilla y me dice vista protegida este archivo se abrió en vista protegida se abrió en vista protegida haga clic para obtener más detalles y aquí tiene un botón que dice habilitar edición bueno si yo lo tengo en vista protegida no puedo hacerle nada no puedo hacerle puedo escribir si puedo escribir dentro de él sí pero no puedo hacerle más cambios porque las las fichas están están deshabilitadas aquí está están deshabilitadas porque está en vista protegida entonces si yo le digo aquí haga clic para obtener más detalles bueno aquí me dice este archivo se abrió en la vista protegida no se preocupe puede seguir leyendo con esta vista si tiene que realizar alguna edición y confía en este archivo habilítela configuración de la vista protegida y más información acerca de la vista protegida ok sí eso es para que yo pueda para que yo pueda este abrir un archivo y verlo simplemente ahora si yo quiero o necesito editarlo entonces le doy clic aquí en este botón a veces a veces abrimos un archivo y excel como no conoce el origen del archivo considera que es un archivo peligroso que puede ser un archivo peligroso sobre todo los archivos que descargamos de internet o que nos llega por correo electrónico sí y nos dice que es que lo abren en vista protegida y nos aparece este botón también los los archivos que guardamos con una macro pero nos lo abre así y le tenemos que decir habilitar edición sí y qué pasa cuando yo le digo habilitar edición se quita la barrita amarilla y ya tengo el archivo como que lo hubiera abierto de forma normal sí entonces esto es generalmente para archivos que descargamos de internet archivos que nos llegan por correo electrónico que no estamos muy seguros de su de su pues de su limpieza de su origen no sabemos si si pueda tener algún virus o no lo abrimos así en vista protegida y no pasa nada si ya vemos que está correcto entonces podemos habilitar la edición y ya queda listo para trabajar bien también bueno lo voy a cerrar y lo voy a abrir nuevamente con el botón abrir vamos al botón abrir aquí está comentarios y voy a la lista a la lista aquí y bueno nos queda abrir y reparar bueno ahorita no vamos a ver que haga gran cosa abrir y reparar para que me sirve de repente hay archivos que cuando yo le digo abrir dice que no lo puede abrir porque está dañado el archivo entonces esta opción de abrir y reparar a veces a veces logra reparar el archivo y podemos leerlo cómo puede ser que se haya dañado el archivo bueno a lo mejor estábamos trabajando en el archivo y estábamos le dimos guardar y justo cuando estaba guardando hubo un falseo de luz o le dije guardar le dije cerrar y le dije que si me guarde los cambios y jale mi memoria usb antes de que termine de de guardarse el archivo entonces queda dañado el archivo queda dañado que es lo que pasa bueno aquí en esta opción abrir y reparar excel va a tratar de repararlo bueno si lo único que se dañó fuera fue la información donde se almacena el cierre del archivo el final del archivo la parte final del archivo entonces lo más seguro es que si pueda repararlo y entonces aquí le digo abrir y reparar y bueno me lo abre dice mientras se abre el libro se puede efectuar comprobaciones e intentar reparar los daños que se detecten o simplemente extraer los datos fórmulas y valores del libro haga clic en reparar si desea recuperar todo lo que sea posible de su trabajo haga clic en extraer datos si anteriormente no se ha podido reparar el libro entonces si yo le digo reparar bueno claro el archivo está dañado entonces aquí aquí está dice excel pudo abrir el archivo reparando o quitando el contenido que no se podía leer excel ha completado la validación y reparación en nivel de archivo puede que se haya reparado o descartado algunas partes de este libro haga clic para ver la lista de reparaciones contenidas en el archivo de registro y aquí está y bueno repito este archivo pues no estaba dañado sigue funcionando normal no tiene ningún problema no estaba dañado pero de todas maneras hizo toda la tarea toda la tarea para revisar el archivo claro si abrimos el registro pues no va a contener ninguna ninguna corrección porque no se no se le hizo ninguna corrección no tenía ningún daño el archivo pero bueno ya ya quedó ya quedó listo el archivo ok vamos a voy a cerrar este este archivo no voy a guardar cambios no voy a guardar cambios ahí se queda voy a cerrar bueno este este voy a trabajar en este en este que es el que se había abierto originalmente bien a lo mejor yo estoy trabajando en algo no vamos a decir estoy haciendo el inventario de una de una tienda de una empresa y pongo aquí artículo y aquí le pongo este vamos a decir anagel 1 anagel 2 bodega y total sí entonces bueno yo aquí voy a combinar y centrar de hecho aquí le voy a cambiar la fuente se la voy a poner aquí en arial black un poquito más grande voy a vamos a decir que es una tienda muy pequeñita no tiene muchos artículos entonces aquí lo pongo y vamos a decir que por ejemplo aquí tengo pasta para sopa pasta para sopa y en el anagel 1 tengo 2 en el anagel 2 tengo 1 y en la bodega tengo 5 total bueno aquí voy a sumar voy a ponerla aquí para que me dé la suma de esto y esta fórmula la voy a copiar para acá bien y tengo aquí por ejemplo gaseosas ok en el anagel 2 tengo 5 digo 1 tengo 5 en el anagel 2 tengo 3 y en botega tengo 10 ok vamos a decir puré de tomate en el anagel 1 tengo 3 en el anagel 2 tengo 5 y en bodega tengo 10 ok vamos a decir que tengo este galletas galletas de soda o saladitas como quieran en el anagel 1 tengo 1 en el anagel 2 tengo 3 y en la bodega tengo 5 ok vamos a decir algún otro que otro artículo por ejemplo harina de trigo harina de trigo tengo 2 2 y 3 jabón de baño vamos a decir que tengo 1 1 y 5 vamos a ver otro artículo pasta para dientes o dentrífico o dentrífico como quieran llamarlo vamos a decir que aquí tengo 1 aquí tengo 2 y aquí tengo 5 vamos a decir maseca vamos a decir que tengo 3 3 y tengo 15 de esa vamos a decir arroz arroz tengo 2 3 y 10 frijol frijol en grano si o sea crudo vamos a decir que tengo aquí 3 tengo 3 y tengo 15 ok y vamos a decir este lentejas lentejas por ejemplo tengo 2 1 y 5 bien ese es mi inventario ese es mi inventario entonces este este libro vamos a decir le voy a le voy a poner aquí este color le voy a cambiar el color de la fuente por blanco aquí está aquí voy a centrar esto le voy a poner negrita le voy a poner el color blanco y le voy a poner este azul este azul aquí eso es y ahora aquí voy a ir seleccionando voy a ir seleccionando mis mis celdas aquí está y le voy a poner este azul ahora a estas de aquí estas de aquí les voy a poner el otro azul más bajito ok ya tengo aquí mis mis colores bueno de hecho le voy a cambiar el color de la fuente se lo voy a poner en este azul casi negro y lo voy a poner en negrita ok entonces aquí tengo mi mi inventario vamos a ponerle aquí que este es mi inventario de enero de enero le voy a poner aquí un color de etiqueta que va a ser azul porque pues está mi todo para que haga juego con con mi inventario verdad con los colores que le puse a mi inventario bueno entonces ahora voy a guardarlo le voy a le puedo dar clic aquí me va a llevar a la opción de guardar como le voy a decir examinar voy a ir a la carpeta de el curso de excel la clase de hoy y le vamos a poner aquí inventario ok bueno ahora quiero que este libro ya no se toque más ya no se le hagan más cambios bueno una de ellas una de las opciones podría ser venir aquí a la ficha revisar proteger la hoja y listo ¿no? listo ya no ya no se va a mover esa hoja a menos que tengan la contraseña de apertura pero puedo puedo tengo otra opción para para hacerlo no necesariamente aquí en 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 este en esta opción en estas opciones porque puedo también proteger el libro ¿sí? aquí dice impide que otros usuarios realicen cambios en la estructura del libro o mover eliminar o agregar hojas ¿sí? entonces esto pues no 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 lo no lo vamos a hacer ¿no? no no va a ser aquí aquí también tengo la opción de compartir libro y se comparte tu libro para que otros usuarios puedan trabajar en él al mismo tiempo información los libros que contienen tablas no se pueden compartir bueno esta no es una tabla esto es una lista y vamos a ver más adelante la próxima semana vamos a ver listas y tablas y vamos a ver la diferencia entre una lista y una tabla ok aquí tengo proteger y compartir libro permitir a usuarios modificar rangos ¿sí? dice permite configurar la protección por contraseña en intervalos y elegir los usuarios que pueden modificar esos intervalos una vez configurada haga clic en proteger hoja para activar los intervalos protegidos por contraseña ok y aquí tenemos un control de cambios bueno este lo vamos a ver más adelante bien entonces lo que lo que yo quiero hacer es marcar este libro como final este es un libro final entonces voy a venir aquí a archivo aquí en información tengo la opción de proteger libro cuando yo le doy clic al al botón de proteger libro me aparecen estas opciones marcar como final cifrar con contraseña que es es lo mismo que proteger el libro en la en el otro en el otro en la ficha de revisar proteger hoja actual que ya ya vimos como se protege proteger estructura del libro restringir acceso y agregar una firma digital lo vamos a marcar como final lo vamos a marcar como final entonces le damos aquí clic voy de nuevo que es lo que hice voy a archivo información proteger libro marcar como final cuando yo le doy clic aquí si dice este libro se marcará como final antes de guardarse entonces le digo aceptar dice este documento se marcó como final para indicar que terminó de editarse y que se trata de la versión final cuando un documento se marca como final la propiedad del estado se establece como final y se desactivan los comandos de escritura y edición y las marcas de corrección puede reconocer que un documento está marcado como final cuando el icono marcar como final aparece en la barra de estado entonces aquí le decimos aceptar y aquí aquí en la barra de estado mero bajo donde dice listo al ladito apareció una pues un iconito que es como un sello como un sello que dice marcado como final y además aquí arriba me dice marcado como final un autor marcó este libro como final para evitar la edición si entonces si yo le digo aquí que lo cierre si lo cierra y ahora cuando yo lo abra lo voy a abrir voy a abrir el libro aquí está inventario lo voy a abrir cuando yo lo abro aquí me dice marcado como final un autor marcó este libro como final para evitar la edición y vean los los comandos de las fichas están desactivados si o sea no puedo no puedo editar el libro si no puedo editar el libro desafortunadamente desafortunadamente digo porque esto le quita esto le podría dar muchísima seguridad a mi libro sin embargo el proceso para poder reeditar este libro volver a editarlo está aquí en este botón que dice editar de todos modos si no tuviera este botón definitivamente no podría yo editar el el libro entonces le digo editar de todos modos y ya se le quita el marcaje como final si y ya lo puedo editar digo la la intención de microsoft está muy buena solo que la opción para desmarcarlo como final pues está muy muy al alcance de la mano no yo diría yo diría que ahí habría que anexarle no sé alguna contraseña alguna opción para que no cualquier persona lo pueda desmarcar como final sino que yo lo marco como final y solo yo sé la contraseña solo yo lo puedo desmarcar como final porque porque si no cualquier persona lo abre y dice bueno editar de todos modos lo edita lo marca como final nuevamente y listo ya yo no me di cuenta de todo lo que le hicieron a mi libro si lo modificaron no lo modificaron etcétera si entonces pues si si está si está un poquito un poquito pobre esta esta opción de marcarlo como final si ahora en la opción en la opción de a ver lo voy a guardar y aquí en opción de cifrar con contraseña dice se necesita una contraseña para abrir el libro entonces si yo le doy clic aquí me dice cifrar el contenido de este archivo contraseña precaución si pierde o olvida la contraseña no podrá recuperarla es aconsejable que guarde la lista de contraseñas y sus nombres de documento correspondientes en un lugar seguro recuerde que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas o sea si yo escribo mi contraseña con mayúsculas y minúsculas y luego se me olvida donde puse mayúsculas y donde no pues va a estar difícil ¿no? ¿sí? entonces yo le voy a poner aquí por ejemplo 1, 2, 3, 4 y cuando yo le diga aceptar me va a pedir que repita la contraseña dice repetir contraseña esto es para que se asegure Microsoft de que estamos escribiendo la contraseña correcta que queremos ponerle entonces 1, 2, 3, 4 nuevamente y le digo aceptar ok y bueno ahora voy a bueno me puedo regresar al libro ahorita está está abierto pero cuando yo lo cierre le digo guardar guardo los cambios porque si no no se guarda la contraseña entonces aquí voy a abrir ahora abrir puedo venir directo acá inventarios y me va a pedir la contraseña entonces le tengo que poner 1, 2, 3, 4 y le digo cerrar y ya me abre el libro si no tengo la contraseña no voy a poder abrir el libro si vamos a cerrarlo y vamos a abrir un nuevo para ver qué pasa si no le pongo la contraseña correcta voy a poner 4, 3, 2, 1 y le voy a decir aceptar y dice la contraseña es incorrecta compruebe que la tecla block mayus está desactivada y que escribió correctamente las mayúsculas y minúsculas del texto y no me lo abre ok entonces tengo que ponerle la contraseña correcta 1, 2, 3, 4 aceptar y ya está ok ahora si yo vengo aquí archivo aquí en proteger el libro le doy en cifrar contraseña dice que el archivo está cifrado entonces le borro la contraseña le digo aceptar y ya no tiene contraseña ya no tiene contraseña entonces yo lo guardo y lo cierro cuando yo lo venga a abrir ya no me va a pedir contraseña ¿por qué? porque le borré la contraseña ok entonces hay que hay que manejar bien esto de las contraseñas no es lo mismo cifrarlo con contraseña que marcarlo como final puedo ponerle las dos cosas puedo marcarlo como final y cifrarlo con contraseña bueno si no quiero que cualquiera lo pueda abrir lo puedo cifrar con contraseña para que solamente las personas que tengan la contraseña y yo podamos abrirlo ok bueno alguna duda hasta ahí nada ok vamos a dejarla hasta ahí por hoy si vamos a dejarla hasta ahí por hoy y este y pues bueno el día de mañana vamos a a terminar de ver unos detallitos más de esto y bueno espero que se conecten más para que les pueda poner un par de ejercicios un par de practiquitas aquí de de excel vale cuídate y nos vemos mañana en punto de las seis de la tarde y y y y y y punto de las seis de la tarde